Música Música Me levanté como rayo, me la cubré por cerveza, de corte unir a mi espada, llegué con un canto a la puerta, mi vieja se mete en miedo, y no es quien paga la venta. Música Me levanté como rayo, me la cubré por cerveza, de corte unir a mi espada, llegué con un canto a la puerta, mi vieja se mete en miedo, y no es quien paga la venta. Música Me levanté como rayo, me la cubré por cerveza, de corte unir a mi espada, de corte unir a mi espada, y no es quien paga la venta. Música